Está atacando otra vez Peñarol, vino para el Vasco, Aguirre Garay, buscarse de fondo, se va quedando con ese vasquito acá contra la merga, va a sacar el centro, a ver qué hace Aguirre Garay, y enganchó, pone la plata bajo la suela, quiere escapar, escapó, se mandó y se va, arranca y se ve, mirga peligro, allá va el Vasco, sacó el centro, al remate, donazo, 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 de Peñarol, Zeppelini, pero toda del Vasco, que fue a buscar al fondo, con enorme amor propio, fue contra el banderín del córner, no dio pelota por perdida, la tiró larga, lo dejó pagando a Goyeni, llegó antes que Pizorno, y la tiró hacia atrás para Zeppelini, que de volea, de volea, de volea, la metió en el tornillo, en el ángulo derecho, en el arco de la Amsterdam, para abrir la cuenta, para que lo griten con el alma, para que pase a ganar Peñarol, que no jugaba bien, que no tenía fútbol, pero que tenía al Vasco, con enorme amor propio, y le ha pegado de Zeppelini, a los 13 minutos de este primer tiempo, Peñarol 1, Albion 0, de volea, de volea, de volea. Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y al mundo. Tenemos el privilegio por nuestra ubicación, de ver el gol desde que le pegó, porque estamos exactamente en línea hacia el ángulo, dentro de la pelota. Una jugada estupenda de Aguirre Garay, una gran asistencia del Vasco, y un gran remate de Zeppelini, golazo para esta victoria parcial de Peñarol, que seguramente abre el camino de su primera victoria en el campeonato. Efectividad al 100%, no había terminado de decir que Peñarol todavía no había tenido una chance de gol en 12 minutos del primer tiempo, que no había golpeado al arco de Irrazábal, y apareció este jugadón digno de recorrer las diferentes cadenas televisivas como gol de la semana o del fin de semana. ¡Qué jugada del basquito Aguirre Garay! Como antes, pelota por un lado, jugador por el otro, se sacó dos marcas de arriba, pero no solamente eso, sino que llegó hasta la zona caliente e hizo lo que hay que hacer, levantar la cabeza, pase certero, y Zeppelini se destapó. De lo poco que le había pegado al arco hasta el momento, se mandó un golazo tremendo en la Amsterdam, la clavó en el ángulo donde duermen las arañas, golazo de Peñarol, que pasa a ganar 1 a 0. ¡Las 30! Está ganando la última bola del primer tiempo, que va a caer contra el arco de la tribuna colombes, atención, Balbion de arriba, es la última bola, ya está el tiempo, van a sacar al centro, va a buscar el golpe de cabeza, ahí va, y es este apisorno, se mueve también Calle Horda para buscar atención, Balbion en la última pelota del primer tiempo, lo gana Peñarol 1 a 0, somos fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país con la emoción del campeonato, en el centenario, va a tomar carrera en la última bola del primer tiempo, allá va, atención, el centro, ¡gol! ¡Gol! ¡Cayorda! ¡Gol! ¡Gol de Albion, gol de Albion, Calle Horda, gol de Albion, Calle Horda, vino al centro, al corazón de larga, miraron todo, sacó un mortero con la cabeza, le pegó abajo contra el sector derecho, la pelota, lo dejó mirando, lo dejó temblando la cabeza a Calle Horda, que lo grita acá contra la merga, ante una pasividad enorme del fondo, Calle Horda sacó un misil con la cabeza, en la última bola del primer tiempo, lo empata a Arion, que no jugaba bien, pero que aprovecha la pelota quieta, que genera emoción en movimiento, ¡uno a uno! ¡Fútbol, azor y sombra, llegando a todo el país y el mundo! Bueno, un golazo por el cabezazo de Calle Horda, ¿no? Increíble resultado de este primer tiempo, inesperado, insólito que Peñarol esté empatando un partido que le viene ganando por dos o tres goles, esto es fútbol. Si había algo que tenía que aprovechar Albion, era la pelota parada, y había tenido solamente tres oportunidades en el partido, de generar algún centro de pelota parada, y de mandar a los grandes a buscar por arriba, y apareció la fuerza aérea del pionero, gran centro por el sector derecho, centro potente ante la pasividad defensiva de Peñarol, y Calle Horda con un frentazo, cambiando la pelota de palo, Dabson la quedó mirando, la red se infló, antes de que Ferreira pitara el final de este primer tiempo, Albion igual a las acciones. Gracias por ver el video. Uire. Gracias.